Productos coreanos que valen cada centavo. Esta es una de mis BB Creams favoritas y además está a muy buen precio. Este gel hidratante que ayuda a regular la producción de grasa en la cara. Y esto es mi primer paleta de sombras, no quería gastar mucho y la amo.